Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo te va? Llegó el avión de Aerolíneas Argentinas, aterrizó pasado el mediodía con 220.000 dosis, 110.000 del componente 1 y la misma cantidad del componente 2. Fueron trasladadas aquí donde estamos nosotros, estamos en el centro de distribución de la compañía Andriani, en el partido de Malvinas Argentinas. Además, está custodiada por la policía. Hay que decir, ¿cómo se van a distribuir estas 110.000 vacunas? Lo que se sabe es que para la provincia de Buenos Aires, en teoría, va a ser 45.000 dosis, 45.000 vacunas. ¿Para quiénes? Primero para el personal docente, para ellos, y después para los adultos mayores que están en los geriátricos. En teoría, ¿qué va a suceder con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El plan original. El plan original es para el personal de salud. Y si llega a sobrar, para las personas mayores de 70 años. Recordemos, ayer repasábamos ese centro que va a ser de vacunación en el Polideportivo de River. Eso comienza el próximo lunes. ¿Quién va a distribuir estas dosis? No a Andriani, sino el correo de bandera. Me estoy refiriendo al correo argentino. ¿Cuándo lo va a hacer? No hay una fecha específica, pero se entiende que puede ser ya a partir de mañana o más tardar cuando comience la semana. Se va a distribuir por todo el país. Pero, como decíamos, las cifras en la provincia de Buenos Aires, para los docentes y también para aquellas personas que viven en los geriátricos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser para el personal de salud y para aquellos que tienen más de 70 años. Gran es peculiar. Se habló mucho de este vuelo. Y además, es el tercero en realidad. Recordemos que llegó uno cuando ya estaba finalizando diciembre, finalizando el año, y el segundo fue el 16 de enero. Con una particularidad. El primer vuelo fue del componente solamente uno. El segundo vuelo, componente dos. En esta oportunidad, tanto componente uno y componente dos. Vos hablabas de unas 20.000 dosis más. Bueno, esas sí fueron para el país vecino de Bolivia. Para la Argentina, la partida era de 220.000. Y ya están acá, en el depósito de Andriani. Ariel.